No está, loca, vaca, remix, pasivo, no, agresiva pa' partir la disco y a ti también, te gusta el castigo, te gustas tú, te gusta el castigo, yo quiero darte tortura, pero tranquila si lo quieres pasivo, te activas y yo me activo, tú agresiva y yo agresivo, no me castigo, welcome to the remix, come on. Matabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, Matabum, todo el mundo es mi mundo, Matabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Matabum, enséñale cómo es que peguen, Matabum, enséñale cómo es que peguen, Matabum, enséñale cómo es que peguen, Matabum, enséñale, yeah, let's go. Mira cómo es que me Gustavo es un Cherry Bomb, mira cómo le queda la camisa que osayetra y ese cinturón, hace que le brote, es un mejor es dote, que desde la fuga de empleo. Será en tu bolsa de una duso, Mira la ropa que se puso, ese leíne que me puso,Case era el pulso, yo sé, me ponèroducen, yo mismo me acuso, incluso aquí es mío. Me encanta la manera que te mueves, como una víbora, que no se como la bórbora, tiene cara de ti, te la presento en buena vibra. Estoy en el auto por descubrir lo que hay debajo de ese link. Yo no me quiero. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión para vos. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Ahora el ritmo castígalo, bala, te tiran, mami, dale, agítalo. Ya tú me conoces, así que el ritmo castígalo. Practique eso pesado y vamos a aplicarlo. El ritmo castígalo, go, go, come regalo, se queda todo lo que tiene. Regalo a los chicos malos, pa' darte lo que tú quieres. Puro veneno de calle, pa' que en un viaje despegue. Solo nos queda un detalle, hay que los ritmos en la pista. Patapum, patapaco, patapum, patatá. Un castigo a los underground. Ponte la pila, rapa, papá. Pim, pim, dj, súbete al máximo el sal. Tu bum, bum, get up. Y hace a mí perder la mente, y hace ponerme el garete. Hacerte tequete, tequete, baila, que esto parece una perrera. Suda, y prendemos en fuego toda la carretera. Guaya, guaya, quiero playa, que modelando tú te pases de la raya. Vaya, vaya, en tu cama es la batalla y hoy te toca con el loco que no falla. Ninguna, 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 ninguna noticia de algo catastrófico. Una explosión de reggaetónicos. Muy fuerte, demasiado terriónico. Casi va activo. Y yo, guacuá, brotarte como bomba, guacuá, brotarte como bomba, guacuá, brotarte como bomba. Ese miedo vamos a dejarlo, después suéltalo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Ese miedo vamos a dejarlo, después suéltalo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Siempre con los mejores remix. Tiguá, Rami Nata Loca, el máximo líder, Restique Weller. Jolly Brent, mucha caridad, Jolly. Alexi Gifiro, perreo lo mía. Mr. Mr. A, señor F, los profesores del perreo. Tiguá, batabum remix, baby, seguimos comandando en la vorea. Con los de la NASA.